Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine Porque siempre que me besas, florecen todas las sardines Pero se fue el sol Me dijiste que te voy, estás en busca de llamar Yo como un tonto en tu portal Me dijiste que te voy, estás en busca de llamar Yo como un tonto en tu portal Estoy como un perro celerar I'm one, two, three, it's easy to see For the whole wide world of souls You can find me away, but they never let you know On the TV and the radio I can sing and I can dance And I don't have a can My son is really sweet When I'm rapping to the beat I'm a little green Penny there Listen I'll ain't been caught, so you're real I think so, don't wanna hear Yeah I prefer to grow Me about to escape Your espíritu guy They scare me a thing Once I am not let you see Alright, Don't turn the았어 Te roja en una como te quiso Te ríe de la tanda Te ríe de la vida, a la tanda Te ríe de 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 la tanda Y ahora quiero que Y ahora quiero que Te vuelvas como un niño los brindas Desde que te sigo más en casa lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado tu tinta Buscando a vez no encuentro alguna como te entiendes Inñ 232 And before you don't do it, you are dance and sing Hoy, that gummy bear is cool He'll have your hands on promised with your friends all day You would be rapping too slow He's got the wine, he's got the flavor And dear, that gummy bear is sweet Te ríe de la tanda Ya sé que estás en eso Endiacear el chiste Me he cortado la pena Me he comprado el pente Buscando a ver si encuentro No me como te pide Me miraré la palabra No me esco la cámara Es que yo quiero que te atendemos Algo que es de mi Te valio a mi te pide Dejé de darse en el No me ha comprado frente Buscando a ver si encuentro Alguna como te pide Pero el amor es así de cintech oooh-ooh-ooh-ooh Tu, tu, everybody thanks to all come out Siempre te vas to me Siempre te vas to.. De mi, de mi, ohoho ¡Gracias!